Hola, yo soy RíoTras23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, les quiero compartir el día de hoy 4 ataques que he hecho entre ayer y hoy en torneos con Quingol Alun, plenos Ayuntamiento 14 así que nada, disfrutar de los ataques y espero les guste el video 2 de esos ataques los hice el día de ayer en el Challenger de Norteamérica como pueden ver ahí, pues bueno, puse un tweet y tal ganamos una guerra WarGlory, perdimos una guerra y pues nos quedan otras 5 guerras por jugar en las próximas 3 semanas recordarles que los que queden en top 4 van a clasificar a Polonia a jugar las finales en agosto así que bueno, el objetivo es ese, meternos en el top 4 la verdad esperaba yo haber ganado las 2 guerras el día de ayer pero bueno, no siempre se puede, yo en la segunda guerra pues hicimos guerra perfecta logré defender por ahí y en la primera guerra pues hice pleno no defendí y nos quedamos ahí a, pues nada, vean que ganamos un porcentaje nos quedamos a un pleno de terminar ganando la guerra o sea, hicimos 2 ataques de 80 y tantos por ciento y el último ataque que si hacemos pleno ganábamos nos quedamos en 99 así que bueno, dolorosa derrota pero quedan otras 5 guerras, así que yo creo que mínimo hay que ganar 3 guerras para asegurarnos el clasificar a Polonia así que ese va a ser el objetivo, les iré compartiendo las próximas semanas pues como va quedando todo y a ver, aquí va el primer ataque del día de ayer decirles que me tocó abrir las guerras en las 2 guerras me tocó atacar de primero en este caso pues el rival atacaba primero y ataque de segundo tuve solo 10 minutos para pensar mi idea y venir a atacar y pues volver a un Aldean T2 tener en cuenta que a Bartirune la ensayamos en esta parte para que me daré estas defensas, sobre todo el antihéreo de esta arquera y que me eliminara estos edificios bueno, con un baby drone para que mi reina terminara entrando al ayuntamiento era muy importante que mi reina pues una vez abierta aquí, viniera a hacer todo este recorrido y entrara al ayuntamiento sabía yo que el castillo del clan me podía fastidiar mucho así que decidí gastarme mi rey bárbaro para quitarme un antihéreo encima pues me eliminé la reina que eso tampoco era tan prioridad no pasaba nada si la reina se quedaba ya nada de morir pero bueno, lo más importante era sacar el castillo del clan para que mi reina se lo enfrentara por aquí por fuera en este caso me quitó ahí al rey con una cazadora tiré una rabia para matar el castillo para no pasar problemas y ahí, esta es la primer rabia que he gastado y vean que ya llevo un 30% de destrozo en esta base o sea, ahora solo quedaba pues seguir esperando y a ver, decirles que ha pasado un minuto de ataque y eso es lo que más me empezó a complicar durante el ataque porque a ver, no tuve tan en cuenta el tiempo le soy honesto, o sea, yo a la hora de hacer mi plan no creí que me iba a demorar tanto mi caminata de la reina pero pues a ver, también es verdad que pues tenía que hacer casi que un giro de 180 o sea, tenía que venir desde acá toda la parte de acá y venir a posicionarse por esta parte para terminar llegando al ayuntamiento o sea, ya me quedaba solo la parte final con un antihéreo, dos ballestas y la luchadora bueno, y las dos catapultas pero lo dicho, o sea me iba a demorar bastante llevaba un baby drown para limpiarme estas defensas pero bueno, al final los yetis también me apoyaron mucho en eso creo que tiré un maguito por aquí y ya cuando cayó el antihéreo pues tiré el baby drown para que también siguiera apoyando y tratar de reducir el mayor tiempo posible el tiempo de esta caminata a ver, dentro de las cosas por las que me demoró tanto este ataque fue porque, pues a ver me salieron los cinco teslas aquí en la parte de abajo para mi reina me salieron, bueno, los cuatro porque había uno acá en la derecha me salieron las trampas de esqueleto y tal y pues al final eso me quita tiempo vean que me quedaban dos rabias gasté la primera aquí más que nada para quitarme rápido el lag y la artillería el almacén y pues ya empecé con el alumn tiré el sabueso rápido tiré las cazadoras y tiré mi luchadora ahí detrás de la luna habilé el sentinela para ser inmune a esas cazadoras y bueno, esta otra rabia que yo la tiré ahí pensando que mi reina iba a venir por acá abajo pero se fue por arriba perdí las zanadoras con bombas y pues aquí en este punto ya que el cuengol había avanzado también pues simplemente era gastar la habilidad y asegurarme el ayuntamiento y ya en la parte final pues me quedaba una invisibilidad me quedaba la habilidad de mi luchadora que pues la tiré ahí bastante bien por eso no me preocupara que no cayera la reina enemiga porque iba a tirar mi luchadora detrás de la luna y pues mi luchadora iba a poder rematar ahí a la reina y al final pues esto acabó en un pleno bastante justo de tiempo o sea, el alumn me demoró 30-40 segundos pero pues a ver también fue muy jugado porque quedaban 50 segundos y yo apenas iba a empezar el alumn pero bueno, lo importante empecé con 3 estrellitas para mi equipo para la segunda guerra igual me tocaba atacar primero y pues a ver en este caso tuve menos tiempo porque pues éramos el equipo que abría en la guerra y tuve solo 7-8 minutitos para poner rápido el ejército y para pensar mi ataque y venir a atacar esta aldea anti-2 que me puso el rival pero a ver tenía la idea bastante clara y pues a ver con Queen con la luna al final de cuentas cuántos ataques tengo en la espalda cuántos ataques he tirado con este ejército que pues también es el ejército con el que más puedo ir improvisando en caso de que las cosas no salgan como yo quería aquí de primera tal y como tiré la reina pues estaba esperando que caiera Stark que era para que se liberara este compartimento y el rompomuro fuera pues al compartimento cerrado más cercano que era esa torre arquera y así asegurar que mi reina entrara al inferno por eso también tiré ahí el baby dragon y el mago y a ver ese rompomuro era por si habían teslas por ahí que mi reina pues aunque se fuera por fuera terminar entrando a la multi pero a ver aquí termina entrando bastante bien y decirles desde ya que mi idea inicial era que mi reina fuera por todo este pasillo a matarme la única a matarme el castillo estaba ya esto obviamente y cortar aquí con un maguito con unos esbirritos para que mi reina fuera por donde yo quería aquí estuve muy rápido con el castillo del cal me salió ahí un castillo que es bastante molesto contra las caminatas y pues ahí gasté el veneno y una congelación rápido y aquí la idea inicial era meter al rey por acá abajo para que entrara esta torre arquera junto a mi luchadora y a una rabia para quitarme estas defensas y el águila artillería y empezar el alumno por arriba con un dirigible hacia el ayuntamiento pero claro mi reina pues vi que se estaba pegando mucho a la derecha el rey no lo tiré tan bien como yo quería pero bueno estuve rápido con un maguito para forzar a que el rey se quedara aquí rompiendo muro y que no fuera para allá arriba y en este punto pues a ver veo que la reina va al ayuntamiento me termino gastando esa rabia porque a ver mi idea inicial era tirar un dirigible con rabia para asegurar el ayuntamiento pues esa rabia que no voy a gastar en ese dirigible pues la gasto aquí en esta reina ay no fue el aire la gasto ahí en esa reina y aquí algo importante fue esta rabia o sea esta rabia que la tiré junto a una cazadora para que me eliminara el rey enemigo rápido hizo que mi luchadora se mantuviera con vida bastante bastante bien aquí pues a ver yo confiaba que esa arquera iba a matar el antillero pero bueno al final tuve que tirar más globitos y algo muy importante que no se si se dieron cuenta no tiré el sabueso de lado o sea empecé en la lune solo con la velocidad con globos y con cazadoras junto a habilidad del sentinela y el sabueso me lo guardé para más adelante ya que se fuera la habilidad del sentinela y de hecho esto estuvo bastante bien porque cuando explotó el sabueso me terminó sacando aquí 3, 4 bombitas rojas y eso pues también es muy importante y decirles una cosa pues a ver el ataque me salió bastante sobrado y yo creo que si esto fue pleno fue gracias a la camisa de las chivas que traía puesta por ahí pues nada a ver el ataque bastante tranquilo no me avanzó la reina como yo quería pero mira me vino hasta mejor y me sobró incluso una invisibilidad que la gasté en el centro estaba bastante serio en la guerra y en este inicio porque a ver es mucha presión no es que me genere presión pero más bien es mucha responsabilidad abrir una guerra tan importante como la puede llegar a ser esta después de haber venido después de haber perdido la primera guerra y que a ver es importante empezar con las 3 estrellas así que pues bueno ahí me echo la responsabilidad y la termino lo termino haciendo bien y termino ahí abriendo la guerrita con 3 estrellitas así que pues esos fueron mis dos ataques de la SL de Norteamérica el día de ayer y bueno esta mañana me tocó también hacer otros 2 cuengos la luna en un torreo me invitaron a jugar aquí una guerra 25 contra 25 ayuntamientos 14 y me hice 2 planitos de hecho atacé hace un ratito a la aldea número 18 y a la aldea número 7 en este caso a ver nuevamente este video parece que es cuengol contra aldeas anti 2 porque tal cual y a ver en este caso mi idea nuevamente a ver es muy importante en las aldeas anti 2 eliminarte el ayuntamiento si quieres o sea si vas con cuengol es muy importante eliminarte el ayuntamiento con el cuengol o con un dirigible no lo más comúnmente pero en este caso mi reina yo tenía mucha confianza en que iba a terminar en el terreno de matarme ese ayuntamiento llevaba 3 rompemuros uno para darle acceso a la reina a estos almacenes y el segundo rompemuro pues para darle acceso a esta zona del águila y que ya desde ahí pueda mi reina asegurarse ese ayuntamiento en este caso ya que veo que viene a la derecha termino tirando mi rey por aquí para que vaya entrando a matarme estas defensas que van a hacer que mi reina no se termine desviando si mi reina si va para arriba un poquito para arriba pues no iba a ser lo mismo tiro el rey por aquí y el rompemuro siguiente lo meto en este soplador pero a ver ya como tengo mucho dominio del cuengol pues tal y como tiré mi reina yo sabía que abriendo en esta zona pues mi reina iba a venir aquí a la derecha pero claro que si creo que mi reina vaya para arriba pues el rompemuro lo tiro un poquito más para acá y tiro mi reina en un pixel en una posición diferente pero a ver en este punto lo dicho viene el castillo aquí a ver si se puede evitar el tener que matarte el castillo del clan cuando te está pegando el ayuntamiento hacerlo así que en este caso por eso es que terminé congelando el sabo y las cazadoras para que mi reina se pusiera a matar primero el ayuntamiento y así me quito pues bastante daño y en este punto pues era esperar aquí tenía mis dudas si mi reina iba a venir aquí directo a la multi o si iba a ir para arriba pero bueno depende de lo que hiciera es por donde iba a empezar la luna si la reina si iba para abajo pues empezaba la luna por arriba en este caso la reina se fue para arriba pues empecé la luna por acá abajo tirando ahí mi luchadora a matarme esa multi aquí a ver congelé la reina enemiga y aquí dejé directamente que morieran las zanadoras tenía congelaciones o sea podía gastar una congelación ahí y mantener con vida mis zanadoras pero no lo había necesario o sea mi reina por ahí arriba pues ya iba a ser lo que tenía que hacer y pues aquí empiezo la luna vean que nuevamente como en el ataque de hace rato empiezo solo con el arrojapiras y con unos globitos tiro cazadoras para el rey para que mi rey mi luchadora no muera ahí tan rápido ahí gasto una habilidad el centinela con la que hago inmune bueno con la que quería ser inmune a la luchadora pero no lo conseguí y pues ahí ya está tiro el saúl salaba para el último antiguero para tanquear ahí bastante bien y pues mi luchadora convide un montón de globos el montaragón pues era complicado que esto no acabara en tres estrellitas así que pues nada era simplemente esperar a que estos globos llegaran a las últimas defensas por allá arriba y conseguir las tres estrellas ya les digo yo cuando tu cuingol no se asegura el ayuntamiento tampoco es el fin del mundo porque se puede ir a rodear a matarte igual de igual forma un montón de defensas y pues nada simplemente entrarle a algún rápido con un dirigible y rabia para asegurarte el ayuntamiento pero en este caso mi reina aseguró el ayuntamiento pues listo tenemos arrojapierras para tirarlo por donde nos dé la gana y en el siguiente ataque al aldea número 7 aquí en contra del clan japonés terminé metiendo una caminata al ayuntamiento por el hecho de que vi que había dos ballestas por aquí y que a ver estaban los infernos en multi si hubiera habido algún inferno en un único igual a lo mejor no hacía esto porque a ver iba a tener que estar hichisos para que mi reina no muriera pero en este caso acá tiro mi reina frente a las defensas estas tiro tres globitos para quitarme esa arquera y tiro un mago para quitarme ese cuartel y asegurarle que mi reina vaya hacia la parte de arriba o sea me de era meter mi reina por este compartimento y para evitar que se pusiera a rodear o se vaya para allá arriba a matar edificios que no me interesan y que pueden hacer que mi reina se posicione de mala manera pues termino tirando aquí un rompemuro y termino tirando mi rey para eliminarme esas defensas de por arriba y que la reina viniera a lo más pegada posible a estas chozas les voy a ser honestos olvide un rompemuro o sea mi idea era llevar tres rompemuros uno para darle acceso al rey a estas defensas y que mi reina se vaya a la derecha otro para que mi reina entrara a matar el ayuntamiento y el tercer rompemuro lo quería tirar aquí en estas chozas para que mi reina viniera a matarme sin fueron multi y que viniera luego a matarme catapulta luchadora y empezar el alumno por la parte de acá directo a matarme la reina enemiga pero lo dicho olvidé el rompemuro que me faltaba o sea me faltó un rompemuro en este ataque y a ver en cuanto me di cuenta que no llevaba el otro rompemuro luego tuve claro de que ok tengo que matarme ese inferno para que mis sanadoras no mueran tan rápido y mi reina pues logra lograr sobrevivir un poco más así que mira tiro un globito voy preparándome la entrada por esa zona con el arrojapieras y una congelación si no me equivoco que gasté ahí para o no creo que no gasté congelación porque vi que el arrojapieras estaba ya a puntito de matarme la inferno así que lo dicho evito que mis sanadoras mueran por lo menos de manera muy rápida tiro mi luchadora y empiezo el alumno por ahí ven aquí nuevamente hay un antihéreo bastante expuesto la catapulta está distraída pues nuevamente tiro solo los tiro solo los globitos y me guardo el saúl de lava para la parte aquí de acá abajo donde está el antihéreo con alguna torre de magos y tal por allá arriba intenté mantener con vida mi luchadora pero y dar una vilel sentinada buena pero no lo terminé consiguiendo y pues aquí al final listo globitos para cortar este antihéreo mi reina que vean que se mantuvo con vida porque las sanadoras no terminaron muriendo el montarón que me mata al inferno del centro y aquí en este punto pues a ver el cuingold tampoco ocupaba muchos hechizos el alumno pues quitando esa rabia que gasté o sea tampoco ocupaba mucho y me quedaban aquí tres rabias para tirarme por acá arriba y esa reina o moría o moría no había de otra y al final pues así es como terminé haciendo las tres estrellas al final fue mi reina la que remató la reina enemiga pero lo conseguí conseguí hacer las tres estrellas aquí y es lo que me gusta tanto de este ejército porque a ver la base del ataque siempre termina siendo la misma o sea suelo suelo modificar muy poquito de este ejército pero al tener tanto conocimiento y pues lo puedo ejecutar de distintas maneras este ataque y es lo que me gusta tanto porque es un ataque que tiene mil posibilidades o sea puedes llevar dirigible arroja piedras destroza muros lanzatroncos puedes llevar cualquier máquina de asidio prácticamente dirigible de yetis dirigible de dragón de montadragón o sea dependiendo lo que ocupes en cada momento y aquí en este punto pues nada que decir no consigo tres estrellitas y me hago mis dos de dos en esta guerrita así que pues nada hasta aquí el día de hoy les quería compartir estos ataques que me han parecido bastante lindos les recuerdo que pueden apoyarme aquí desde más ajustes utilizando el código Rigo ahí en la tienda y pongo más les agradezco que sigan apoyando el canal les agradezco que den su me gusta su compartida y que se suscriban a este canal supongo yo así que nada espero les haya gustado yo me despido nos vemos vamos a ver